Buenos días, estamos en Cuatrociénegas, el pueblo mágico de Cuatrociénegas que muchos personajes y muchas historias y leyendas tiene y una de ellas pues precisamente está aquí con nosotros que es el DOC el DOC ha sido alcalde un par de veces aquí en Cuatrociénegas además es el propietario y gerente del mejor restaurante el más tradicional de Cuatrociénegas que está a nuestras espaldas es también dentista y ejerce y atiende urgencias todos los días y además es el fundador de la banda Cañón Cañón es un grupo local 100% aquí de Cuatrociénegas fuimos cuatro los dueños del grupo, el Güero González, Oscar González el profesor David Delgado Ortega, él es de Ocampo él allá ejerce como maestro y su servidor José Luis Fernández Hernández, más conocido como el DOC no falta uno y Alejandro Guevara, Alejandro Guevara, Cantú es así como iniciamos con un disco nos ayudó Edbundo Gómez del grupo Bagdad lo grabamos en Broblich, Texas mi negrito es con Bianchero, en cassette nos dimos a conocer aquí por la región Carbonífera para la UBA, Roserán, Esperanzas, Muchi y eso nos da la facultad de que vayamos a Monterrey a Diza Jaguar de Don Domingo Chávez, en paz descanse Don Domingo Chávez, fundador de esa compañía Diza Jaguar el originario de Sabina, ya murió el gran porcentaje del nombre, la trayectoria se lo debemos a ellos Diza Jaguar nos representaron por 17 años y así grabamos con ellos 12 CDs 12 CDs 12 CDs en 17 años nos guiaron, nos dieron consejos nos hicieron llegar al interior de la República y parte de Estados Unidos es más o menos la biografía del grupo Cañón una vez por X situación dejamos de pertenecer a ellos 17 años y a partir de ahí se nos viene una debacle una caída en popularidad, en clientela y ahí se desintegró la sociedad empezamos a tener pasivos en la empresa en el seguro social y pues los socios empiezan a decir pues yo hasta aquí es así como yo me quedo con el nombre el nombre me lo venden a mí en 600 mil pesos los socios se hace un cuenteo activos y pasivos y del 94 a la fecha su servidor es el único dueño legítimo de Banda Cañón me ceden los derechos y las obligaciones y así empezamos nuevamente a continuar la bonita trayectoria musical de Banda Cañón le digo este ahorita somos un grupo independiente su servidor aquí tiene la oficina nos contratamos con quien lleguemos a buen precio hay una compañía en Houston que representa al señor Felipe Zavala y él nos representa en todo el interior de Estados Unidos en gran parte ellos nos ayudan a sacar a hacer los trámites para nuestras visas ahorita tenemos visa pues nuestro terreno en Estados Unidos es Houston, Chicago, Los Ángeles, Fort Worth, Mission, San Ángelo, Oklahoma, Florida es el lugar más retirado que hemos caminado el interior de México Tamaulipas, Miguel Alemán, Río Bravo, Progreso, Comales, Ciudad Mier, Matamora, Reynosa para el lado de Chihuahua, Delicias, Camargo, Ginaga, Ciudad Juárez y no se diga aquí el interior de Coahuila Acuña, Piedras Negras, San Pedro, Las Colonias vamos mucho a la comarca lagunera allá competimos con los grupos locales Apache, Chicos de Barrio, Everest, Real Sonora todos somos amigos y en el escenario nos vemos a ver quién es quién pero salimos al iniciar y al terminar nuestro compromiso musical salimos de la mano con todos ellos hay un bonito aprecio nosotros somos de la época de Pegaso, Panamá, Liberación, Bronco JLBI, Compañía, Flash Mister Chivo Mitades grupos que yo recuerdo y que nos topamos en el by-band de la vida de los bailes y nos estrechamos calurosamente la competencia es cosa secundaria la vida del músico es muy bonita hay que viajar muchos kilómetros y a veces nada más es para presentarnos una hora en el escenario pero vale la pena a mí en lo particular me gusta mucho la música yo llegué de Torreón por aquí hace 42 años dentista pasante a hacer mi servicio social me gustó Cuatro Ciénegas me acogió la gente por aquí gente muy buena al tiempo mi caso con una buena mujer María Eugenia Cantú tengo tres hijas Alejandra, María Eugenia y Luisana muy lindas mis hijas muy hogareñas de buenos sentimientos sobre todo mis nietos tengo cinco nietos vivo muy contento aquí inicié mi restaurancito con un carrito de hamburguesas las hamburguesas al carbón y el TOC por diez años y así empezamos a conocerle un poco más debiste vender dulce doctor para traer más clientela pues ahí se da uno sus mañas en las hamburguesitas dos o tres piedritas para que no se retire mucho los pacientes pero es parte de la mercadotecnia muy bien y pues felizmente con Cañón Cañón es un grupo que se ha conservado en el gusto de temas amiga mi enemiga el peor de mis fracasos ese es un cover de John Sebastián tenemos muchos covers de grupos ¿cuál es la canción que más satisfacción les ha dado? amiga mi enemiga amiga mi enemiga luego la contestación de ese tema se llama ni tú ni yo es decir ¿de quién son? son del profesor David Delgado Ortega quien fue director del grupo director y socio del grupo Banda Cañón ¿él es de por acá? él es de aquí de la región mi agradecimiento a todos los socios quienes de uno o de otro le pusimos una parte y todo con la única y gozosa deseo de complacer al público Banda Cañón para siempre que bien doctor pues a mí me gustaría hablar un poquito más no tan solo de Banda Cañón decíamos al principio que ha sido alcalde de la ciudad dos veces ¿cómo llega un fuereño? bueno casado con una Cantú el nombre de Cantú pesa mucho aquí en la ciudad porque hay hasta un pollo Cantuki llego por los destinos de la vida pero Dios nuestro Señor es el que nos va guiando el que nos va poniendo donde modestamente podríamos hacer falta para un bien común llego yo joven hace 42 años sin conocer aquí a nadie pero gracias a Dios y a los consejos de mis padres que siempre los tengo en en una mejor imagen ¿verdad? gracias a Dios y gracias a ellos me enseñaron buena conducta ser disciplinado ser gente de bien y es lo que hemos hecho llegué por aquí joven jugando fútbol y voleibol organizando los chavos no fumes no tomes tú traes para desarrollarte y así entrenaba yo a los chavos hicimos una selección cuatro ciénagas competíamos en Ocampo en Monclova San Buena Frontera y así empieza la vida social sin ningún afán las cosas se van dando pertenezco al Club de Leones primero sin cartera luego un miembro más secretario presidente del Club de Leones y posteriormente jefe de zona iba yo a los informes aquí de la región y hacíamos nuestro informe al leonismo nacional por mes tantos socios de nuestras actividades sociales tantas becas tanta gestoría para operaciones cirugías menores y ese era nuestro trabajo siempre el servicio a la comunidad posteriormente se viene un ciclo de campaña de candidatos y me consideran hace 22 años estuvimos como alcalde de ahí pasé por tres años luego pasé a la oficina del empleo oficinas regionales cubriamos la Madrid Sacramento cuatro ciénagas Socampo Esmeralda Química Sierra Mojada Hércules traíamos cursos de capacitación manualidades artesanía belleza dábamos el curso con beca eran cursos de lunes a viernes de cuatro horas y así implementamos muchos desarrollos alternos apoyo a la microempresa a fondo perdido a fondo perdido en un 80% de apoyo federal y un 20% de apoyo estatal así dimos carnicerías vulcanizadoras fábricas de chorizo salones de belleza a fondo perdido comedores económicos ¿verdad? y muy bonito el trabajo social a la comunidad es muy placentero disfrutas gozas y su servidor viene de torrión yo vengo de barrio de casa de renta ¿verdad? no me da pena expresarlo lo hago con la mejor de las intenciones motivando al joven de que si se puede de que eh todo podemos lograrlo que nosotros mismos somos los que nos ponemos nuestros limitantes pero una buena conducta y ser eh de seguir ser perseverante en la vida se van logrando los logros los propósitos los objetivos ¿verdad? les platico con la mejor de las intenciones sean ordenados disciplinados los jóvenes y el fruto su economía la van a ver reflejada a futuro eso es la grande la biografía de su servidor estuve en jurisdicción sanitaria aquí también oficina regional lo que es el área médica la madrid sacramento cuatro cienegas ocampo y sus 60 ejidos esmeralda sierra mojada químicas le hablo de 122 ejidos algunos a 250 kilómetros de aquí donde estamos asistiendo llevando las campañas antirrábicas las vacunas eh conforme era el programa nacional ¿verdad? la detección de de enfermedades de cancerosas tuberculosis todo todo un esquema de salud de la región me siento muy contento de poder servir ¿verdad? yo aquí no tengo un primo un tío un pariente pero tengo la amistad de la región y la bendición divina por eso me caracterizo como una persona alegre optimista saludable y me gusta compartir toda esa inercia de buenas voluntades doctor vamos a hablar del restaurante ayer estaba viendo yo no comí una hamburguesa yo preferí una carne tan pequeña que es riquísima pero estaba viendo una persona disfrutar una hamburguesa y se veía extraordinaria la hamburguesa dije otra vez tengo que regresar también sirven mojarritos de aquí del valle ¿verdad? claro pues ya ves los negocios tiene uno que meterle algo suequito para que rinda ¿verdad? bueno pues me caso por aquí mi mujer se iba a aliviar tenía 7 meses de embarazo el ginecólogo me dice me emociono un poco ahí me van a disculpar el ginecólogo me dice doctor José Luis te voy a cobrar 6 mil pesos por el alumbramiento de tu esposa si doctor estoy de acuerdo a partir de ahí me preocupé yo dije pues de dónde voy a sacar yo 6 mil pesos como decir ahorita 60 mi mujer dormida yo me levantaba dos, tres veces por la noche ay Diosito santo ¿qué voy a hacer para juntar ese dinero? me faltaban dos meses para que naciera mi hija Alejandra que tiene 38 años se me venía un mundo de ideas entre ellas irme a Torreón a pedirle a mi mamá a mi papá ayuda como les repito yo aquí no tengo un primo un tío alguien que me respaldara en ese en esas necesidades ¿verdad? pero dentro de esa necesidad me soñé vendiendo hamburguesas y le digo a mi mujer viejita voy a Torreón a que me hagan un carrito para vender hamburguesas si viejo Dios te ayude a los 5 días regresé con el carrito carbón pan mostaza mayonesa y gran parte de los ingredientes y a partir de ahí me puse a vender hamburguesas afuera de mi consultorio que es aquí atrás hamburguesas al carbón el doc por 10 años me fue excelentemente bien vendía entre semanas 160 hamburguesas el sábado hasta 300 350 hamburguesas su servidor las hacía con mucha alegría con mucho entusiasmo lo más higiénico posible me cambió mi economía a los 6 meses yo iba a traer una camionetota del año con headers estéreo y por ende pues me paseaba aquí por la plaza con la luz interior prendida que me vieran de una vez yo dije que se arme el chisme y así duré yo 10 años Dios me fue guiando ahorraba mi dinero compré mi casita donde vivimos por la calle Cooptemo compré el terreno o sea la vivienda aquí del restaurante y como restaurante ya tenemos 30 años la fórmula es muy simple me gusta compartirla para quien desee iniciar un negocio un kilo de carne el éxito de la hamburguesa es la calidad de la carne que lleve 800 gramos de carne y 200 de grasa una cucharada de mostaza revuelta en la carne sal al gusto se licúa unas cabecitas de ajo cebolla con tantito aceite y un paquete o 100 gramos de galleta molida o bien es preferible la galleta molida que el pan molido verdad es más este maleable la galleta galleta saladita de esta molida en un molinito y la carnita la carnita este que lleve 100 gramos es la fórmula que tiene su servidor el éxito es la calidad de la carne verdad hay negocios que se pone la tortota así cuando voltea uno ya vamos entonces quiere decir que está excedida de grasa no hay por qué engañar al cliente hay que venderle calidad sabor y precio el cliente te entiende el cliente sabe paladear sabe distinguir el buen sabor de una hamburguesa los invito a que sean continuos verdad este no se crean de de la mala vibra que quien los desanime no sean de carácter siempre les va a ir bien encomiéndense a Dios les digo yo pues soy de fuera pero estoy muy agradecido con Cuatro Ciénagas yo llegué de Torrión por tanta oportunidad que me ha dado sobre todo ese muestras de afecto de en la política en la elección pasada que acabo de terminar como alcalde por segunda ocasión en diciembre de 23 casillas gané 21 entonces este por un aquí este cerca de mil votos de diferencia con mi inmediato verdad entonces yo tengo un compromiso y luego con amor de corresponder las atenciones la confianza de la ciudadanía cieneguense siempre participo en en todas las acciones sociales de apoyo de gestoría tanto en el área urbana como rural todo lo que conlleve a un mejor desarrollo mejor bienestar más salud más desarrollo alterno en el campo acciones agropecuarias y en la ciudad aquí donde estamos le llamamos centro histórico tenemos un entorno de de manzanas que nos expresan que hay que conservar hay un patronato pro centro histórico al hacer una vivienda algo pues hay que llevar los planos a esa oficina que le hagan los ajustes propios para que no se pierda el estilo tradicional que tenemos la altura de las casas el tipo de material que se va a utilizar las ventanas etcétera Ciénagas es emblemático 219 años de su fundación aquí tenemos que hoy estamos celebrando ¿verdad? 219 años de la fundación tenemos el museo la casa de la cultura lugares muy bien cuidados con un personal dedicado a la conservación de la casa de la cultura un patronato que yo aprovecho para felicitarlos a Bertalabra a todo su equipo de colaboradores el museo que encabeza la maestra María del Socorro Ferriño González que siempre está con mucha gentileza y amabilidad recibiendo a todo el turismo el museo de Venustiano Carranza don Venustiano Carranza Garza quien nace aquí con 102 años de la constitución de los Estados Unidos mexicanos acabamos de cumplirlos y esa constitución es la que actualmente dirige a los 130 millones de mexicanos que somos tanto aquí en México como parte de Estados Unidos entonces don Venustiano Carranza un hombre fuera de serie un hombre de mucha visión en la vida en los grandes escenarios políticos que se vivió México y aquí tenemos un referendo especial por haber nacido aquí por habernos dado tantas benevolencias para bien de un mejor México más justo y todavía seguimos en y todavía y todavía ni siquiera hemos tocado el tema por el que Cuatro Cienegas es quizá más famoso que es el área protegida sus pozas tan fantásticas que tienen y toda la biodiversidad que habita en ellas a mí a mí me gustaría platicar un poquito de la zona protegida con mucho gusto modestamente en mis alcances lo que es las pozas aquí pues tienen mucha historia fue el atractivo el atractivo de los primeros habitantes que nos visitaron por aquí era antes abierto libre pues es de pequeños propietarios un lote el otro el otro verdad así pero aquí no había vigilancia de la Semarnab no había este ordenamiento viene un gringo de apellido Miklen se pasea por lo que es el valle donde están las pozas y empieza a visorar oiga cuiden estos esto es emblemático estos lugares únicos esta flora esta fauna nada más aquí la tienen ustedes y empieza a visorar y así es como la revista National Geographic empieza a expresar a poner focos rojos cuiden y así se empieza a poner los ojos del personal de medio ambiente y es como en el año 94 se decreta aquí área natural protegida de flora y famna días o a lo mejor uno o dos meses antes de que terminara nuestro expresidente de México Carlos Salinas de Gortari se da esto a partir de ahí viene un ordenamiento de flora y famna de nuestros lugares por supuesto que hubo gente que no le gustó como es natural pero ahí la llevamos así y Gracias.